Aplausos Aplausos El rumor de Páramo El aspecto obsesivo De la novela Pedro Páramo Entonces Inventó una figura Tres notas Primero dos Otra vez Y luego tres Sigue durante toda la obra En una versión u otra Abiertamente O disfrazadamente Ahí está Siempre De Páramo Tres notas . Tres notas De un Un De un 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 Amén. 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 Amén.